Hola, muy buenas a todos. Ya estamos terminando el juego. Ya estamos terminando. Y aquí estamos en esta pantalla de zarzales, la cual no me gusta nada, porque al final de la pantalla hay que hacer una carrera con el loro y es bastante chongo. Pero bueno, se intentará morir lo menos posible. Vale, empezamos de puta madre. ¡Sí, señor! Y todavía no hemos llegado a la parte difícil. Bueno, va, venga, ahora en serio. Vamos allá, ¿eh? Ahora en serio. Venga, vamos a ver. Hay que esquivar a este bicho, que no sé lo que es. No sé. Es un animal extraño. Indefinido. Y cuidado con los barrieles TNT, que ya habéis visto lo que pasa. Vale, un salto guapo. Vale. Me hará con permiso estos kreblings. Repadores. Seguimos. A ver, abejita. Muy bien. Vamos a estamparle una caja. Y tenemos unos platanitos. A ver, recompensa. Lo que pasa es que tiene la diureola aquí arriba. Había una monedita solo. Vale, ahora hay que jugar otra vez con estos animalitos para que no te cojan porque ya sabéis en este escenario cuál puede ser el resultado de que te cojan y te manden por ahí. Empalado contra las espinas de la patrulla. Venga. Bueno, ya hemos pasado esa zona. Vale, aquí hay que ir a saco. Arriba. Venga, vamos, vamos. Va, lui. Casi me voy tan para arriba que... Bueno, aquí... Creo que es mejor mi compañera Dixie. Y ahí estoy viendo una cosa bastante curiosa. ¡Eh! ¿Qué hay encima de las espinas? ¡Oh, hola! ¿Pero qué tenía que haber caído encima del cañón? Ese bonus lo acabo de descubrir ahora que no sabía ni que estaba ahí. Venga. Vamos a jugar otra vez con el erizo este o lo que sea. El erizo. Venga. Míralo, míralo, uno los quiere matar. Vale. ¿Tú? ¿Tú quieres un barrilito? En la cara. ¡Pum! ¡Uy! Vale, otra vez esto, va. Vamos a jugar. Maréate ya y... Muere. La primera vez que me pasé este juego, no sabía yo que podía marear a los erizos estos. Y... Y lo pasé bastante mal, eh. Debería en estas zonas. Venga, sustitución. Vamos a ver. No, ahí no. Ahí no. Bueno, ahora sí que me he llevado el bonus. Espero que me salga bien a la primera. Vamos a ir volando mejor. Vale, ya está hecho para ella, ¿no? Vamos a ver. Vamos siguiendo los plátanos. Esto es para Didi. Era... Pero qué coño. Pfff. Vamos a ver. Venga, ahora sí no. Joder, que caí encima de la madera. Había caído encima de la madera. No lo sé. A ver. Vuelta, perdón. Tenemos un minuto para llegar. A ver. Ojo, otra vez igual, pero que no me da tiempo a saltar. ¿Cómo se hace eso? Espera, esto se hará... Se hará con... La... La... Dixi solo, entonces. Que no sé cómo. Vamos a controlarla a ella. Creo que este bonus es para ella. Joder, macho. No entiendo. Mira que yo soy cabezón. Venga. Bueno, vamos ganando platanitos. A ver que vea yo bien esto. ¿Cómo se llega allí, macho? Ahí voy a perder un mono. ¿Cómo se llega allí? Hay que ser... Hay que pegar un salto muy rápido con el... Con el Didi. A ver. Vale, de puta madre. Por fin. A ver. Ese tercer camino. Otra vez otro salto con esto. Uff, por fin. Esta era difícil, ¿eh? Joder. Y bueno, vamos a continuar la pantalla. Que esto es solo... Un calentamiento de lo que viene. Venga, vamos. Ahora viene... La verdadera... Pantalla en sí. Sé dónde está la moneda de K en esta pantalla. Pero no sé si la voy a coger. Depende. ¡Mierda! Pidamos un atajo de aquí. Aquí hay una letra, pero... Vamos a pasar de ella. Y matar unas abejas que hay aquí en medio. Vale. Bonita de K está ahí, pero... Como esto es una carrera... Si voy allí, pierdo mucho tiempo y seguramente el loro me adelante. Y para terminar esta carrera hay que llegar primero antes que el loro. Estoy yendo muy poco a poco. Quizá me adelante. Pero es que tampoco. Miradlo, miradlo. Ya me voy a adelantar el cabrón. No, cabrón. No, cabrón. ¿Cómo corre? Me he equivocado el camino. Me adelanta el cabrón. Ya me suicido porque ya no se puede ir tan lento. No se puede ir tan lento. No se puede ir tan lento. Venga, vamos. Venga, vamos. Si que tarda a los meterme en el barril, mancho. Vamos a acelerar un poquito, va. Vale, sí, sí. Vamos a caer un poco más rápido. ¡Mierda! Eso pasa por correr. No, no, es que quiero correr y me estampo contra sí.